Vamos a ver en este vídeo la configuración del servidor OpenLDAP y vamos a verlo con un ejemplo en el que vamos a añadirle un esquema adicional al servidor OpenLDAP. El esquema que vamos a añadir adicional a este servidor OpenLDAP es el Samba esquema que previamente me he descargado. Ahí lo tenéis el Samba esquema, podemos ver el contenido, es un formato de esquema de LDAP, esto no es específico de OpenLDAP, esto es totalmente genérico del protocolo y me lo he descargado de la página de Samba directamente. Es por buscar simplemente un esquema más, yo en este caso no voy a utilizar objetos de Samba, bueno Samba sabéis que es un proyecto que lo que intenta es montar un sistema equivalente al directorio activo de Windows desde sistema Unix y entonces Samba una de las cosas que tiene obviamente es que los objetos los guarda en LDAP y los objetos que hacen falta para guardar información del directorio activo de Windows pues tienen atributos y peculiaridades diferentes a las que tenemos actualmente con los esquemas que estamos utilizando, luego necesitamos un esquema adicional y este es el que vamos a utilizar como ejemplo. Pero es un caso muy adecuado para explicar el funcionamiento de la configuración del servicio LDAP porque el servicio LDAP se configura de una manera muy peculiar, ya lo explicamos que el servicio LDAP no tiene un fichero de configuración en el que nosotros mediante una serie de directivas vayamos modificándolo y una vez modificado reiniciemos el servicio ese era el comportamiento de OpenLDAP antiguo pero eso tenía un importante inconveniente y el inconveniente que tenía es que si nosotros modificamos la configuración de nuestro servicio LDAP y tenemos que reiniciar el servicio para que se lean esos nuevos parámetros de configuración pues evidentemente mientras reiniciamos el servicio el servicio LDAP no está disponible y el servicio LDAP se convierte en cualquier organización en un servicio crítico y entonces el pararlo para reiniciarlo pues es algo problemático porque hace que durante un tiempo pues no esté disponible el servicio aunque sean unos segundos o unos minutos pues puede ser digamos importante entonces bueno quizás en una organización pequeñita o quizás vosotros lo que tengáis en mente no pero pensar que puede ser un directorio enorme como el que puede tener una gran empresa que preste servicio en internet 24 horas al día con lo cual evidentemente el reinicio de ese servicio tiene que ser para situaciones absolutamente indispensables es por eso entonces por lo que se tiene esta configuración pero hace digamos que toda la forma que interactuemos con el con la configuración del servicio sea mediante ficheros LDIF eso ya lo explicamos anteriormente tenemos nosotros la configuración de OpenLDAP en este directorio es el appd.d que si vemos pues consiste en una serie de ficheros LDIF ¿vale? y bien ¿cómo interactuamos con cnconfig? con este árbol que es el árbol de configuración del directorio pues si veis en la información del paquete de Debian en usr-share-doc-slab-d-readmy-debian.gz ¿vale? lo abro con z-less porque está comprimido aquí nos explica precisamente eso es decir que desde la versión 2.4.23 se hizo este cambio ya no tenemos ficheros de configuración y por defecto lo que tenemos es la estructura del directorio en ficheros LDIF y que tenemos que cargarlo y tenemos que interactuar con esa configuración como si se tratase bueno como de hecho es de un directorio LDAB y lo hacemos con LDAB Search, LDAB Modify pero tiene un mecanismo de autenticación disponible que es utilizando el socket Unix a través de esta URI LDAB Pi ¿vale? LDAB Pi que es especificación con este parámetro yo puedo hacer un LDAB Search aquí y podría hacer un LDAB Modify y podría hacer un LDAB ADD y podría hacer todo esto pero haciendo la diferencia es que por defecto está disponible aquí en "-Y External", "-H", LDAB Pi y yo como root que soy de esta máquina pues puedo trabajar con ese ficheros de configuración podría modificarlo, podría añadir un usuario admin, podría a ese usuario admin darle una contraseña pero por defecto la configuración que viene es esta y igualmente si yo quiero añadir un fichero o quiero modificar pues haría un LDAB Modify con el fichero LDIF o un LDAB ADD o lo que correspondiese pues vamos ahora por tanto a abrir ese esquema o sea a añadir ese esquema precisamente utilizando este mecanismo o haremos un LDAB ADD del fichero pero, tenemos un pero importante es que no tenemos fichero LDIF del esquema Samba tenemos que transformar este esquema Samba a un fichero LDIF Open LDAB también proporciona una herramienta para hacer esto ¿vale? que es SlabTest ¿Qué es lo que le tenemos que hacer? El SlabTest estaba pensado inicialmente para hacer migraciones desde las versiones antiguas del LDAB en las que tenía las directivas en un fichero de configuración y transformarlas a un directorio en formato LDIF entonces, haciendo uso de esta herramienta lo que vamos a hacer es asimular, digamos el formato de este esquema estuviese en una directiva como estaba anteriormente y para eso nos vamos a crear un fichero aquí, ficticio ¿vale? que le vamos a llamar SlabT.conf, por ejemplo ¿vale? en el que le vamos a poner esta directiva include Samba.esquema ¿vale? entonces, eso simularía un fichero de configuración y la salida vamos a crear un directorio, bueno, temporal aquí que se va a llamar salida y lo que vamos a hacer en principio con SlabTest es ponerle como fichero de configuración de entrada este SlabT.conf y como directorio de salida, este salida en principio esto saldría vamos a ver que nos va a dar un pequeño fallo en el fallo que nos dice es que el Samba.esquema hace referencia a un object class con un atributo que no encuentra que es display name es decir, él espera encontrar otros tiene una dependencia, digamos de otro esquema entonces, para que esto funcione bien lo que tenemos que hacer es en este fichero SlabT.conf y dale con Samba SlabT.conf es incluir el resto de el resto de esquemas ¿vale? que ya tengo en la máquina incluyendo, digamos, de esta manera la ruta donde estaría inicialmente esos esquemas ¿no? entonces, de hecho bueno, ¿dónde están? ¿vale? no donde estarían sino donde están es decir, si yo me voy aquí a lo guardo ¿vale? si yo me voy aquí a este a este fichero es que existe ¿vale? existe este SlabT.conf de manera que Samba puede leer los otros esquemas y encontrar las dependencias que tenga ¿vale? simplemente es como quedaría correctamente y ahora si repetimos el SlabTest ¿vale? la configuración digamos lo ha la la he ejecutado de forma correcta y ahora si nos vamos a salida veis que ha regenerado toda esta configuración de Samba de Samba pero claro a nosotros nos queda solo la parte que nos interesa ¿vale? que es esta de aquí lo que ha hecho es que ha creado en este fichero en este directorio si en esquema veis ha creado un fichero Samba Samba 4 LDIF y además lo ha numerado digamos correctamente ¿vale? correctamente con el número siguiente que le corresponde entonces ya tenemos este fichero ¿vale? LDIF que podemos añadir a nuestro directorio ¿vale? pues vamos a comprobar entonces eso para agregar este objeto este objeto lo he mostrado formado al formato LDIF pero para agregarlo tenemos que hacer una pequeña modificación en este fichero LDIF entonces lo que hacemos es que lo editamos este comentario lo podemos quitar ahora mismo y lo que tenemos que ponerle en el nombre distintivo tenemos que ponerle exactamente la ruta donde va a ir es decir tenemos que agregarle que va a ir en el cn esquema cn config y además este fichero LDIF digamos cuando se ha creado se le han añadido una serie de entradas ¿vale? que vamos a quitar porque corresponden digamos a fecha de modificación y demás ¿no? que nosotros vamos a quitar de aquí ¿no? y vamos a dejar simplemente los atributos y objetos que corresponden al esquema ya lo tenemos definido correctamente y ahora una vez que lo tenemos definido correctamente vamos a utilizar un fichero LDAB ADD que para estar seguro de cómo cuál es el formato pues vamos de nuevo a usr share slapd readme perdón usr share doc slapd readme debian gz y utilizaríamos en este caso pues este sería igual simplemente para no equivocarnos en el menos y external sería en este caso un LDAB ADD y el fichero que vamos a agregar va a ser este es decir va a ser salida cnconfig cn esquema cn4 zamba ldif y aquí veis que se ha añadido la nueva entrada y si nos vamos al directorio etc ldap slapd cnconfig cn cn esquema ya tenemos aquí el fichero ldif agregado a nuestro directorio y por tanto a partir de ahora hemos modificado la configuración de nuestro directorio open ldap y podremos utilizar los objetos y los atributos que estén definidos en el zamba esquema ldap